Las conclusiones a las que llegó el fiscal Jaimes en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez fueron las que cualquier persona razonable esperaría. Contra el doctor Uribe Vélez no hay ni una sombra de prueba que pueda afectarlo en su libertad y en sus condiciones de hombre limpio, honesto, inocente, perfectamente inocente. Eso estaba claro, eso tenía que ser así. Y así se ha pronunciado el fiscal después de unas investigaciones exhaustivas que contienen un acervo probatorio que el país está deseoso de conocer a fondo y que no es el momento de conocerlo sino cuando se cumpla la audiencia ante el juez de conocimiento. Entonces sí sabremos, sabremos por ejemplo lo de las siete SIMCAR que tenía este sujeto Monsalve a su disposición y esas conversaciones con quienes eran, quienes eran sus contertulios habituales a través de siete, siete. Está absolutamente prohibido que un preso tenga un elemento electrónico, uno, un teléfono. Este tenía siete. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Bueno, eso lo sabremos. Sabremos muchas otras cosas relacionadas con la conducta del señor Cepeda, quien era el acusado dentro del proceso y se convirtió en acusador y vaya Dios, en víctima, en víctima. Lo mismo que el señor Montialegre, el exfiscal general de la nación, también está convertido en víctima en este proceso. Ante tales absurdos, el fiscal se pronunció como se tenía que pronunciar diciendo que va a llevar ante el juez del conocimiento todo el acervo probatorio con la recomendación de que sea definitivamente archivado el expediente después de un autoinhibitorio que se confirme a través de los mecanismos de rigor previstos en esta clase de procesos. Para eso tomará, o eso tomará unos meses, como nos lo explicaba muy bien el gran abogado penalista Francisco Bernate, a quien escuchábamos hace unos minutos en la Hora de la Verdad. Pero lo que queremos destacar o queremos destacar varias cosas. Lo primero, que el fiscal Jaime expuso de presente las enormes irregularidades cometidas por el equipo investigador de la Corte Suprema de Justicia, que ahora está dividido en dos, en una especie de fiscalía y en una Corte Suprema de Conocimiento. Pero bueno, esos son gajes del oficio de una legislación tan frondosa en esta materia que termina no sirviendo para nada. Pero los investigadores omitieron cosas que uno no se explica cómo se pueden omitir. Aparecen siete simcar y no hace sobre el particular ninguna averiguación con quien hablaba el señor Monsalve, que era un preso que deambulaba por los patios de la picota hasta que resolvió escucharle el canto de sirena. ¿Será? ¿Será una sirena? El señor se peda y entonces se convierte en el hombre de todos los privilegios, en una suite especial, con nevera, con siete simcar a su disposición, con cama doble, con muchachas disponibles, con trago todo el que quiera. ¿Y ese milagro cómo se hace? ¿Cómo se produce esa mutación? Eso no lo averiguo. A la Corte Suprema de Justicia no le importa. A la Corte Suprema de Justicia no le importaron los temas esenciales. Por ejemplo, se ha permitido tranquilamente el abuso cometido por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que invadió la privacidad del presidente Uribe, lo que no tuvo ninguna gravedad porque en veintitantas mil llamadas intervenidas no encontró nada que valiera la pena. Pero eso no importa. Es el hecho. A una persona no le pueden invadir su privacidad personal, sino dentro de un proceso debidamente establecido. Y este señor Barceló dice muy horondo que él no estaba examinando al presidente Uribe, sino que fue pura casualidad que examinando otro sujeto, otro celular, otras conversaciones telefónicas, le aparecieron sorpresivamente y sin culpa entre 80 millones de teléfonos el del presidente Uribe y el de sus conversaciones privadas para ser inmediatamente intervenidas porque le parecieron muy interesantes al doctor Barceló. Señores, esa es la Corte Suprema de Justicia que tenemos. Ese tiene que ser uno de los elementos de reflexión de parte de todos los colombianos. Porque es que la Constitución del 91, como lo decimos hoy en nuestro escrito para las dos orillas, nos dejó como legado esta cosa horrenda en la que nadie repara. Aquí tenemos tres poderes principales, tres ramas, independientemente de que haya una cuarta, una quinta, esos son inventos, son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los tres independientes, autónomos, separados el uno del otro. Y entonces al presidente lo elige el pueblo colombiano y el presidente no depende sino del pueblo colombiano que lo eligió. Al Congreso lo elige el pueblo colombiano y el Congreso no depende sino del pueblo que lo eligió. Pero el poder judicial, válganos Dios, el poder judicial depende del Congreso. Y a la gente eso no le llama la atención y nadie pregunta qué fue lo que pasó. Ahí está el origen, la fuente de la corrupción del proceso judicial en Colombia. Ahí está el comienzo del cartel de la toga. Ahí están todos los desaguisados que se producen en el poder judicial. El origen político que tiene el poder judicial, que no es autónomo y que no es independiente. Tres ramas del poder, independientes y autónomas. No, dos, independientes y autónomas. Una, dependiente del poder de los políticos, del poder de quienes son menos apreciados por el pueblo colombiano, como lo dicen en sus encuestas. No le creemos a los políticos, no le creemos a los partidos, no le creemos a quienes están ejerciendo las funciones en el Congreso. Y ese Congreso es el que elige el poder judicial. ¿Habráse visto semejante desatino? ¿Habrá otro parecido desafuero? De ahí viene. De tan malos orígenes, de esas cabeceras, vienen estas aguas turbias en las que estamos unidos. El pueblo colombiano tiene que reflexionar sobre ese tema. Antes de la Constitución del 91, teníamos un sistema de cooptación que pudo tener sus fallas, que pudo tener sus dificultades, pero que era confiable, porque el magistrado que se iba era reemplazado por quienes determinaban los demás magistrados, que no querían tener un pillo por colega, que no querían tener una persona de malas calificaciones, porque le quitaba calificación a la propia corte o a la propia sala. La cooptación podía tener dificultades, pero era propia de un poder judicial autónomo e independiente. Y la Constitución del 91 acaba la cooptación y le da el poder al Congreso de elegir el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que hace las listas para los magistrados de todas las cortes. Y la Corte Constitucional elegida entre ese Congreso, corrupto para muchos, y el presidente de la República. Entonces ahí tenemos una Corte Constitucional, como es el caso de la presente, que es absolutamente una corte santista. Eso no es una corte constitucional, es una corte santista. Señores, a propósito del debate sobre la obvia inocencia del presidente Álvaro Uribe Vélez, surge otro más importante. El debate sobre la autonomía, la independencia y la imparcialidad del poder judicial. En este momento, dependiente absolutamente del poder de los congresistas, quien quiere ser magistrado de una alta corte, tiene que reptar entre los congresistas de turno a ver qué respaldo tiene, con cuáles compromisos, de qué manera se transige para que el Congreso le dé al Consejo Superior de la Judicatura la lista de donde saldrá la lista de los magistrados. Esto es sencillamente inaudito. No tenemos poder judicial. Y el presidente Álvaro Uribe Vélez, por mucho que digan, los del gallinero alborotado, que en este momento está respirando por la herida, es un hombre totalmente inocente, porque no hay duda ninguna, es lo que dejó claro el señor Jaimes, que no tiene nada que ver con actos de obstrucción a la justicia o con actos de soporte.